Y vecina, que digo vecina, socia, que le parece nuestra nueva adquisición, la discoteca más grande de todo Latinoamérica, Glótica. Esto es Glótica, vecina. A1, A1, y por supuesto, está ubicada en el distrito más aristocrático de Lima, La Polina. ¡Eso! Así es, my darling. La discoteca Glótica es la más exclusiva del país, solamente para el Jensen. El único requisito para ser socio de Glótica es ser blanco, rubio, de ojos azules y tener pecas hasta que el po... Así es. Eso sí. Porque aquí, aquí no me entra ningún serrano. ¡Eso! ¡Nada! Hay vecina, pero socia y vecina, hay que ser muy cautelosos en ese tema. ¿Por qué? Acuérdense lo que le pasó a Café del Bar. Como no lo dejaron entrar a Baby Sorosco, clausuraron el local y metió una multa tan grande que quebró... Ah, sí. ...cholos cojos. Ah, sí. Pero mire, mire vecina. Mire el bar, vecina. Mire, vecinita, respeto a lo que me está hablando, que Dios me perdone. Que Dios me perdone, pero yo prefiero perder mis 5 millones de dólares que he invertido en mi discoteca, antes de dejar entrar un cholo aquí. Eso sí. ¿Quién era su vecina? Que levanté la mano. Por eso le digo, pues, si no sufrió. Buenas noches, vieja. Vecina, vecina. Tranquila, tranquila. Vecina, un cholo, un cholo. No, no, tranquila, ya. Tranquila. Un cholo, vecina, una rata. Cierra el desagüe. Una rata. Vecina, tranquila, tranquila. No se preocupe. Le voy a explicar. Lo que pasa es que nos hacía falta un portero. Vecina, pero vecino, usted no me dijo que iba a contratar a Arnold Schwarzenegger, si no es el Estalón, y Bruce Willis como portero de nuestra discoteca. Ya estaban contratados, ya estaban acá en Lima. Lo que pasa es que estos tarados que fueron a la procesión y se comieron un turrón de azul a la plancha, ya, y todavía están con una bicicleta. Ay, Dios mío. Desde el lunes que no se levantan del trono. Ay, qué barbaridad. Así que de emergencia me he visto obligada a traer este vómito con vida. Para sacarlo de vago. No te pases, vieja, ya ves cómo te gusta insultar, pa' eso me contratan. Me da chamba y luego me humilla, pa'. Quinti dice algo que ha venido con tu peinado de siub, ya ves. Sí, pa'. Buen día. Más respeto, pa', más respetación, pa'. Está bien, soy de cholo, pero tengo mi indignidad, pedía, pa'. ¿Voy a chambear o no voy a chambear? Ya. O sea que te burlas tú, te burlas de otros mutantes, también no es así, pa'. Bueno, cosa. ¿Ya trajiste tu tarro o no? Claro que he traído mi ropa, pedía, si voy a chambear. ¿Externo? ¿Dónde está el tarro? Claro, acá está mi ropa, pedía, sí. Vecina. Yo dije, te. Yo me lo voy a llevar fácil. ¿Qué es esto? Ay, no, vecina, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, oye, mira vos. ¿Qué cosa hacía? Es el bautizo que me llevaron. ¿Qué es cochinada? Dios mío. Es el bautizo de Amador. Ay, ay, ay. Todo tengo que pensar, todo tenemos que pensar. Ya, pones esto. Ahí la voy a poner. Ah, sí. Ahí está. Está bien, está bien, tía. Y ahí me des cuenta, si quieres, pedía. Es otra cosa, pues. Mi madre, qué bacán el ternero, ¿ah? Mi madre, qué rico huele. ¿Y por qué huele así? Es el olor de lo limpio, zarado. Ya, aprende. Así huele lo limpio. Ya, ponte eso, animal. Ya, 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 ya. ¿El cambio no, tía? Sí, cambio. No te preocupes, tía, no, no, no. No hagas tío por bus. Ay, Dios mío. Bueno, listo, ya está el seguridad. Ya está todo listo para inauguración de los cruzcitos. Nada de listo, no se me hará la loqueta. ¿Qué pasa, vecina? ¿Y los padrinos que le tocó a usted? Ay, vecina, me olvidé de contarle, vecina. ¿Qué ha pasado? Ah, había quedado en venir como padrinos. Cristian y Maritontio se pelearon, vecina. Ay, Dios mío, pero siempre se busca otra opción, pues, vecina. ¿No tenía otra opción? Bueno, sí, había pensado usted en Gisela y Javier y justamente ellos también. Ya, no me diga más, no me diga más. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Soluciones, solución. Está pensando en llamar a sus ideas ya, mero, loco. ¿Como padrinos? No, porque me hubiera golpeado la cabeza, vecina. Lo que pasa es que están tan panzones que pensaba usarlos como puf, con el telicopeta. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Buenísima, vecina. Bueno, vecina, ¿qué le parece si vamos a la puerta para recepcionar a los ministros y embajadores? Ya deben estar llegando. Eso sí, vecina, y de paso para colar la concurrencia. No voy a hacer que se quiera infiltrar una llama o un huy de mal y virus. Vamos, vecina. Tiene razón. Vamos a ver, permiso. Cuidado, atrás. A ver, a ver, a ver. Vamos, vecina, atendí a los invitados. Ay, sí, vamos, vamos, vamos. Qué honor, Dios mío. Buena, buen. Un beso para todos. Un poco de paciencia, ya los atendemos, ya los atendemos. Ahorita hacemos la apertura. Ay, ahí arrancamos. Ay, qué gente tan linda, ve pura cabeza rubia. Ay, vecina. Vecina, vecina. Vea lo que se viene por ahí. A ver. ¿Ves? Felizmente estamos en la puerta. ¡Ey! ¿Dónde vas el cuy con casaca? Ay, mamá, te vas a dar cabangue, mamá. Oye, mamá, me hay que tomar un año. ¿Qué cosa? Hay que tomar un año. Ay, yo. Hay que tomar dos cosas. Oye, oye, ¿se puede saber dónde van? ¿Qué oye? ¿Qué le pasa? Dependa. Oye, ¿qué hace mote? ¿Dónde vas, oye? Esto es el jatunguase, vecina. ¿Qué pasa? Yo me encargo, vecina. Mira, oye, este, adobe con cafarena. Escucha. Escucha. Vecina. Vecina con cuidado porque el cholo tiene pinta que es de la ave. Sí, sí, sí. Este, disculpa, oye, se, se, ser. Ya. ¿Qué hace por aquí? ¿Te ha perdido o ha venido a dejar una encomienda? Mamá, mamá, discúlte acá, mamá. Ya digo, está monada, incluso está monada. Acá hay, pues, gringas, chacos, una cancha. Ay, vecina. ¿Qué? Es un cojo. ¿Qué cosa? Vecina, creo que está chachando coja. No lo entiendo, vecina. Ya sé. Llamemos a nuestra traductora. Ah, sí, muy bien. ¡Britney! 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 Sí, te la puedo ayudar. ¡Britney! Oye, hija, traduce, ya. Ándale ahí con tu dulce. ¡A ver! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué dice, qué pasa, mamá! ¡Ya dijo, qué pasa, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Qué dice, qué pasa! ¡Tú, soy, está monando! ¡Ay, bien, qué pasa, mamá! ¡Tú, soy, está monando! ¡Ay, mamá! ¡Arca, vay, qué pasa, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, perdón! ¡Ay, mamá! Dice que viene recomendado por la Obregón y la... y la otra... ¡La malpartida! ¡La malpartida! ¡Ay, no, vecino! Ni dejarlo andar porque si no la discoteca se llena de cocaleros. ¡Ah, sí! ¿De lo que hacemos, pues? ¿Qué hacemos? ¡Britney aplica el plan B! ¡Ya! ¡Al oído, al oído! Ojalá se lo haya lavado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rebelde el pedazo de llama! Bueno, Brindney, por favor, gracias por tu servicio. Vuelve a tu retablo con tu familia. Sí, hijita. ¡La vayas! Oye, ahí te deja autoatado de alfalfa, al fondo. ¡La vayas! ¡La vayas! Vecina, bueno, ¿y cuál es el plan B? Nada. El plan B es muy fácil, socia. Simplemente les dijo que adentro de la discoteca tenía un sistema contra incendio. ¡Ay! ¿Y eso qué tiene que ver? Nada. Que si detecta una llama, se activa y le echan agua. Así es. Y usted sabe que los cholos son como los gatos. ¿Qué? ¿Le tienen miedo al agua? No, se bañan con lenguazos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena, p***! ¡Ay, perdón! Vecina, pues, por favor. ¡Listo, vieja! Perdón, ¿sí? ¿Qué desea? ¿Qué desea? ¿Qué desea? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo? ¿Quién soy? Yo soy el de la reja, p*** y el de Ate. ¡Iu! ¿Qué cosa? ¡Caramba! ¿Cómo se van a olvidar estas viejas? Ya están sufriendo ya de... Eh, vieja, mira, ¿sabe qué cosa? Usted me ha mandado a cambiar, p***. ¡Yo soy! ¡Vecina, qué tal cambio, vecina! Mira, si no fuera por el olor, no te creería. Sí, eres tú. Esa es la... ¡Ay, sí, la ofensiva, p***! Sí, pues. Mira, a ver, una buena bañada y este cholo está como para un lunes. Mira, a ver, una buena bañada y este cholo está como para un lunes. ¡Vecina, por favor, es un cholo! Bueno, por un momento me dejé llevar por el terno, a ver si la disculpe. Tiene razón. Un terno gastón todavía. ¿Cómo me ven? ¿Como cañón, sí o no? O sea, que a medida lo que me han dado, vieja, está aquí lo máximo la vieja. Bueno. ¡Vecina, mire, ya están llegando los invitados! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Mire, ese Jaguar del año! ¡Mire, quién está bajando, Betina! ¿Quién baja? ¡Pero si es PPK! Mi compañero de carpeta, no me podía fallar, mi PPK. ¡Ay, sí, es PPK! ¡Mire, mire, miren ese Mercedes Benz de doce cilindros! ¡Ay, pero si es Jaime de Altaos! ¡Oh! ¡Cómo me encanta ese viejo! ¡Ay, yo me muero por ese bultazo, me encanta! ¡Vecina! ¡Ah, me refiero al bultazo que hace su nudo de corbata! ¡Ay, ay, ay! ¡Unos buenos corbatones! ¡Ay, vecina! ¡Es mañosa, la vieja mañosa! ¡Oye, ay, ay! ¡Oye, mire! ¡Mire esos churrazos que se están bajando de ese Ferrari! ¡No agarroche que son nuestras trampas, vecina! ¡Son Pizarro y Forsyth! ¡Oh, mío, mío! ¡Vecina! ¿Y quién será ese que viene por allá con policía, serenado, seguridad y todo eso? ¿De repente está Alan García? ¡No, vecina! ¡Es Manuel Burga! ¡Todos los quieren matar, pues ando con tombos! ¡Ay! ¡Ay, su teléfono! ¡Está sonando mi celular! ¡Ahí está! Fiesta va a ser todo un éxito, todo un éxito. ¡Sí, habló! ¡Sí, pasó! ¡¿Qué?! ¡No! ¡La cagada! ¡Ay, no! ¡Oye, qué pasó! ¡Vecina, qué pasó! ¡Vecina! ¿Qué pasó? ¡Nos acaba de cancelar Juanes para nuestro show de cierre de nuestra discoteca! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Dios mío, qué hacemos! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué te ensañas con los ricos? ¡Señor, descarga tu ira contra los pobres! ¡Señor, una más que nos haga una más! ¡Y el domingo me duermo cuando pase la limosna! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos van a linchar! ¡Nos van a linchar! ¡Es nuestro fina! ¡Este es nuestro fina! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a sacar del Club Nacional! ¡Ah, sí! ¡Nos sacan de todas maneras! Tía, pero... Tía, ¿pero qué pasa? ¡Que consulten conmigo! ¡Yo vengo a ser su socio! ¡Ya me han contratado! ¡Mira, con mis ternos besitos! ¡Bajá! ¡Tú que no vas a poder ayudar hoy de desgracia viva! ¡Claro! ¿Qué vas a ayudar tú? ¡No te metas, oye, escupidero! ¡Claro! ¡No hables así, pe vieja! ¡Mabín, dime qué cosas es lo que necesitan! ¡Y de repente yo estoy para darle una manito! ¡Necesitamos un artista que mueva las masas! ¿De dónde vas a sacar todo eso? ¡O sea, que me hubiera dicho, pe vieja! ¡Tienes que consultar conmigo y pe... ¡Ah! ¡Claro! ¡Mirame, yo tengo la solución para eso! ¿Tú quieres ser un artista? ¡Claro, pues! ¡Uno que te llene masa! ¡Escucha que mira, ve! ¿Sabes qué cosas? ¡Lo máximo! Yo tengo uno que es ídolo actualmente. ¡Ah! ¡Su mare, te arrasa con todo! ¡Te llena discotecas! ¡Y es laia! ¡Trabaja solamente para gente pituca, gente laia! Oye, ¿no será el pollo del pío chica, no? ¡El pollo del pío chica! ¡Este es más famoso que el pollo del pío chica! ¡Este es lo máximo! ¡Dele una oportunidad aquí al colchón de perro! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Oye, Wittreau! ¡Escucha! ¡Ya, me insulte, pe vieja! ¡Pero no te pases, pe no mea, Wittreau! ¡Esta es otra forma de expresarnos, oye, basural! ¡Ya, pepárala, pepárala! ¡Tráemelo ahorita a ese artista! ¡Ya! ¡Pero seguro que mueve la masa, ¿no? ¡Este es lo máximo! ¡Te mueve masas en cantidad! ¡Es lo máximo! ¡Es ídolo! ¡Ahorita lo tienen que aprovechar porque se lo llevan al extranjero! ¡Ya, ya, ya! ¡Pose por aquí, ya! ¡Adelante, por favor! ¡Qué honor! ¡Por acá, por acá, pase! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga por aquí! ¡Pasando, pasando, pasando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vecina, vecina! ¡Ya son las 3 de la mañana y no llega el artista! ¡Ay! ¡Ay! ¡La gente ya está pifiando! ¡Por favor, un momento! ¡Mire, vecina! ¡Media hora más! ¡Y nos traen abajo localas! ¡Ay, vecina, vecina! ¡A qué hora llega la bola de mugre esta! ¡Ay, eso digo yo! ¡A qué hora llega! ¡Señoras! ¡Sí, señores! ¡Ah, ahí está! ¡Ya! ¡Llegó la rata! ¡Llegó la rata! ¡Ha llegado el momento especial de presentar a una de las grandes figuras en nuestro país! ¡Ídolo de ídolos! ¡Es el verdadero cantante de los cantantes! ¡Sin más preámbulos, señores! ¡Contratado especialmente por las viejas pitucas de La Molina! ¡Él es el engreído de Larcomar! ¡Ay, qué lindo! ¡Presentamos para todos ustedes con mucho cariño al Pavarotti peruano! ¡Pavarotti peruano! ¡Pero hongo! ¡Ah, qué! ¡Pare, pare todo! ¡Pare todo! ¡Pare todo! ¡Me tiran! ¡Oye! ¡Pare todo! ¡Ven para acá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tía? ¡Oye, animal! ¿Qué has hecho? ¿No me dijiste que era un artista de talla internacional que movía masas? ¡Claro! ¡Claro que es de talla internacional! ¡Pues, tía, no se sulfure! ¡Vos dijiste que movía las masas! ¡Claro que mueve masas, tía! ¡Tienes que creerme! ¡Mira, te lo voy a mostrar! ¡Tongo, demuéstrale! ¡Mueve la masa! ¡Ay, vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Qué tejo, mira! ¡Vecina, hay un chancho en nuestro escenario, vecina! ¡Ay, ay, ay! ¡No sean así, pues viejas! ¡No sean papatas también! ¡Ay, los invitados! ¡Ay, los invitados! ¡Sí, sí, claro! ¡Vecina, miren! ¡Los invitados se están parando! ¡Parece que se quieren ir! ¡No te muevas! ¡No, por favor! ¡No, no se vayan! ¡No se vayan! ¡No, espera! ¡No te vayan! ¡Qué cosa! ¡Vecina! ¡Vecina, me parece! ¡O están aplaudiendo de pie a la congeladora de Salsódromo! ¡Uy, esto no puede estar pasando! ¡Vecina! ¡Yo no le dije! ¡Vecina! ¡Peguíjeme, peguíjeme! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Mire, jamás en mi vida, ni en mis peores pesadillas, pensé en decir esto! ¡Eh, permí... ¡Sábanse de acá, rata y unta! ¡Ya hay nada para que lo vean! ¡Estimado Tongo, bienvenido! ¡Por favor! ¡Vecina, no! ¡Vecina! ¡Este, Tongo! ¿Qué nos vas a cantar aquí en la discoteca glótica? ¡Eso! ¡Bueno! ¡Voy a cantar la pituca! ¡Ay! Oye, ni se te ocurra cantar la pituca, yo no te hice hasta la colonia con tu pituca, hombre! ¡Pero por qué, si es un tema que le gusta! ¡Yo soy el tipo pituca! ¡Ya cambia el tema, pues, hijito, pues! ¡No tienes otro mes, que sea mejor! ¡Cambia, pues, oye! ¡Tranquilo, por favor! ¡Pero mire, ve! ¡Espera, espera, espera, que te voy a presentar! ¡Vecina! ¡Con ustedes! ¡No! ¡No! ¡No, vecina! ¡No puedo! ¡Ay, no! ¡No puedo decirlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Total! ¡No puedo! ¡Después que en este escenario ha estado Ricky Barton, Enrique Iglesias y Chayán! ¡Los churros! ¡No me salen! ¡Vecina, dígalo usted! ¡Ya! ¡Vecina, también lo diga yo! ¡Haré el sacrificio! ¡A ver! ¡Señoras y señores! ¡Con! ¡Fuerza, fuerza! ¡Con ustedes! ¡Tongo! ¡Bien! 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 ¡Teníamos que triunfar! ¡Las pitucas están conmigo ahora! ¡No! ¡Claro! ¡Ponme el tres! ¡El tres! ¡El tres! ¿Qué tema es? ¡Tu retrato! ¡Tu retrato! ¡Oye, Dios mío! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Cómo me vas a hacer quedar mal, te compadre? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Yo te estoy recomendando con las viejas si me haces quedar mal. ¿Tu disco? ¿Tu pista? ¿Está recontra rayada? ¿Una porquería es lo que trae? ¡Oye, oye! ¿Qué tienes, hermano? Es un disco nuevo. ¿Qué te la digo, hermano? ¿Qué tienes? ¿Disco nuevo? ¿Lo compré? ¿Disco nuevo, hermanito? ¿Qué pasa? ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo me vas a cocinar? Oye, escúchame, mira, ve. ¿Sabes qué cosa? ¿Sabes qué? Lo único que tú tienes que hacer, compadre, es salvarnos con el único tema que queda ahí. ¿Qué tema queda? La pituca. ¡Mánalo, compadre! ¡Mánalo, compadre! ¡Mánalo, compadre! ¡Mánalo, compadre! Mi amor, en el amor no hay falta de la vida. No existen los defectos, no existe el calor. Lo que existe es la comprensión y el amor verdadero. Tengo una pituca que me quiere mucho. Tengo una pituca que me quiere mucho. Pasar la noche llorando, pasar la noche sufriendo. Pasar la noche llorando, pasar la noche sufriendo. ¿Por qué? Mi chica me quiere mucho. Y yo soy una pituca que me quiere mucho. Pasar la noche llorando, pasar la noche sufriendo. Pasar la noche llorando, pasar la noche sufriendo. No existen los defectos, no existen los defectos, no existen el calor. Lo que existe es la comprensión y el amor verdadero. Tengo una pituca que me quiere mucho. Tengo una pituca que me quiere mucho. Pasar la noche llorando, pasar la noche sufriendo. Pasar la noche llorando, pasar la noche sufriendo. Porque, mi chica me quiere mucho. Y yo soy una pituca que me quiere mucho. Pasar la noche llorando, pasar la noche sufriendo. Pasar la noche sufriendo. Pasar la noche llorando. Pasar la noche llorando, pasar la noche sufriendo. Pasar la noche sufriendo, pasar la noche llorando, pasar la noche sufriendo. Pasar la noche sufriendo, 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 pasar la noche sufriendo. Bravo, 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 bravo. ¡Otro! 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 ¡Vecita, mi hijo! Fuera esta idea, fue, fuera esta idea. ¡Otro! ¿Para qué lo vas a decir, tías pitucas, qué vas a decir? ¡Casta, caabasta! Fuera esta idea, no vecina. ¡Vecina, todo, todo! ¡Qué orgullo! Maravilloso, te pasaste por hongo, te pasaste. ¡Tongo, tongo! ¡Ah! ¡Ah, ya, ya! ¡Tongo se llama! Bueno, tongo, no lo pienses más. ¡Ahí está! Y fírmame una vez este contrato por 10 años para trabajar acá en Glótica. ¿De una vez, hijito? ¿Hace 10 años? Contrato de exclusividad. Allá, exclusividad. Exclusividad con cama de... Pero hay buen vuelo, no, hay buen vuelo. Hijito, es lo de menos. El hecho que trabajes acá ya es mucho ya. Así que una vez firma acá, ya. Ya. Sin leer, de una vez. Bueno, va a firmar. Oye, pero acá dice... Detrás del escenario, ¿cómo es eso? Ahí dice una cláusula. Ah, todavía quiere cantar adelante. Pero ahí dice detrás del escenario. ¿Cómo detrás del escenario va a cantar? Pero detrás. Detrás, para comenzar, es detrás. Y no es para cantar, ya. Oh, hermano, mira, a ver, yo he cantado en Asia, en la discoteca Juanito, he cantado en la Arcamara, en Gótica. He cantado con la clase de gente de la clase A. ¿Y cómo voy a cantar detrás de un escenario? Yo canto aquí adelante y punto, compadre, si no nos firmo. Ay, por eso odio a los pobres, yo. Porque encima que les dan trabajo, todavía se ponen así a salerosos. No, hermano, mira, yo seré pobre todo, soy del pueblo. Y canto para toda la clase de la gente. A, B, C, CH, A, todo, hasta la Z. Ay, ¿qué es esto, Dios mío? Pero canto adelante, hermano, yo no voy atrás. Ah, cállate, cállate, Tongo. Madre, madre, mamita. Claro, pero pobrecito. ¿Qué mamita? Usted no se meta, que tú no estás privada acá. Cállate. Usted no se meta, por favor. Oye, defiérdame, compadre, defiérdame. Pobrecito. Oye, defiérdame, hermano. Oye, Tongo, va. Respeten al cerro. O sea, no vas a cantar atrás. Mira, mira, mira. ¿Vas a cantar atrás, sí o no? Con mucho respeto, amigas, pitucas, no voy a cantar atrás. Canto adelante y punto. Oye, ¿qué te pasa, co... Perdón, perdón, perdón. No, perdón, perdón, disculpe. No, me siento, me siento. Te puso nerviosa. Nerviosa, no, no. Te puso nerviosa. Está poseída, está poseída. Oye, salió la voz de un campo, hermano, ahorita. Ya, tranquilo nomás, Cunguito. Disculpe, disculpa, vecina. Ya, bueno. El pueblo lo pide. Bueno, o sea que... Mira, mira, mira. Vamos a hacer una cosa. Si ustedes no quieren aceptar, caballero, yo me voy tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Mira, señoras, yo no estoy para rogar, señoras pitucas. Bueno, entonces, este, puedes cantar adelante, pero, vecina, va a tener que ser con el nuevo vestuario de la discoteca. Ah, sí, un nuevo vestuario especialmente hecho para ti, tonto. Ya me la captó, ¿no? Ah, sí, es el nuevo vestuario. Ya. O sea, con otro vestuario puedes cantar acá. Ya, no hay problema. Cualquier vestuario que ustedes me digan, pero sí, adelante, nada de atrás, compadre. ¿Con cualquier vestuario? Mira, todos los días estoy cantando, mira cómo está mi voz ronca. Yo canto aquí adelante y punto. Ay, Dios mío. Se acabó. Y cualquier vestuario, no hay problema. ¿Tonguito me acompaña para tu nuevo vestuario? Ya, pero... ¿Cabo, Tonguito? Pero, pero, voy a firmar el contrato, pero también no voy a firmar el contrato, señor. Ay, Dios mío. Dios mío, qué es demasiado, ¿síste? Antes que me se animes. Sí, firma, firma. Tombo, aclaca, firma, firma. Tombo, tombo. Ya, ya, ya firmé, pero ya pido, usted le adelanto. Ahí está, el vestuario, el vestuario. Vamos, vamos, vamos. Ahí te cambio, vamos. Ya venimos, vecina. Queridos clientes, ahorita cerramos. Tongo, Tongo, Tongo. Tranquilo, ya viene, ya viene. Vecina. Sí, sí, ya viene, ya. Vecina. Vecina. Ahí viene, ahí viene, ya. Ya, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ahí está, Jalavo. Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Tongo con su nuevo disfraz. Así es, el vestuario. ¿Estás cómodo, Tongo? No, tengo un poquito de calor, o sea que, tú sabes, pero qué voy a hacer, el chambe, el chambe, el chambe, el chambe. Claro, claro, el chambe, el chambe. Muy bien, vecina, está pintadito. Sí, está perfecto, ¿ah? Claro. Bueno, este, Tongo, ¿tú has visto, por si acaso, lo que pasa con el pollo en el que es de la vecina de La Molina? No, 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 no sé qué pasa, qué pasa. Ah, encima no ves el programa. Ojo, mira. Ya. ¿Qué cosa? Con más ganas todavía. No, 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 es que no vea el programa, Ciro. Ah, no, sí, no lo he visto muchas veces, pero escúchame. No vaya a pasar algo con mi integridad física, porque una de las cláusulas del contrato dice que si ustedes atacan mi integridad física, tienen que pagarme diez veces más de lo que me han pagado. Uy, 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 uy. Por si acaso. Ni te vamos a tocar. Ah, ya, no, nada, no. No, nada, nada. Nada, ni un pelo. Ni un pelo. Ya, por si acaso, tía Pituca, póngase bien, ah, porque si no yo le demando a ustedes, ah, si pasa algo. No se preocupe. Sí, no se preocupe. Claro, claro. Sí, pues los muertos no demandan, creo. ¿Cómo? No, vecina, procedemos. Claro, una vez procedamos, procedamos. No nos tocamos a Tongo, ¿no? Estoy nervioso, igualito cuando iba a salir el narcomar, no sé, estoy un poquito nervioso, voy a relajarme, voy a relajarme. Ahorita te van a relajar, espérate un ratito. ¿En serio? Te van a dar una relajada de la Pituca y Mitri. Muchachos. Sí. No nos toquen a Tongo, destruyan el disfraz. Ah, sí. Eh, eh, ¿qué me haces? Eh, pero ahí no. Eh, pero ahí no. Eh, pero ahí no. Ay, pero ahí no. Uy, saca la boca de ahí. De 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 ¡Gracias!